Los choneros, choneros somos ciudadanos que nacimos en una ciudad y un cantón al norte de Manaví, hermoso. Una ciudad de mujeres y hombres de trabajo, de calidad. Una ciudad y un cantón que fue fincado, posesionado, liderado por mucha gente que llegaron de diferentes labros. La mayoría de Italia, ahí están los copianos, ahí están los colamarcos, ahí están los peñataros, ahí están los limonji, muchos españoles y otra gente oriunda. Ahí están los zambranos y hay tanta gente, están los veles, gente que conocí toda mi vida. Ahí está el fundador de Reina del Camino. Tanta gente que yo le puedo seguir nombrando aquí que me pasaría todo el día. ¿Usted cree que cualquiera de ellos se sentiría feliz al decir ustedes líder de los choneros? No, líder del grupo delincuencial denominado los choneros. Es así como se debe decir esta cosa. Como choneros nos sentimos aludidos y nos sentimos ofendidos. Jamás debía ser correctos. Peormente, y perdone decírselo, de una ciudad y de un cantón que mucha gente ni siquiera conoce la historia, donde salieron próceres, donde transportó las fronteras del Ecuador. Una ciudad conocida como ganadera, su gente brava, gente de monta, gente de trabajo, gente de lucha. Donde salió y sigue estando, el que no conoce choneros, no conoce realmente Manaví, la mejor comida ecuatoriana.